Hola chicos, bueno, la voy a presentar a ella, actriz de 25 años, viene de una familia de artistas, abuela Beret, padre conductor, madre actriz y bailarina, parece que tiene muchos sobrenombres, así que le vamos a preguntar cada uno y por qué, y ama a los perros. Vamos a presentar un fuerte aplauso para Juana Repeto. Hola. Yo solo te aplaudo. Gracias chicas, ¿cómo estás? Sí, estás en el horno. Vamos a hacer el aplauso, Juana. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vení al medio, Mica, no te sientes en el medio, la importante es la invitada. ¿Cómo andás? Bien, me encanta eso, ama a los perros que me lo pongan más en todos los informes y cosas que... Estás a full con las perras, ¿no? Siempre fui muy bichera. Estás como en un bigote, me gusta. ¿Viste? Me lo mandé. Acabo de comentar lo mismo. ¿En serio? Está mandando luz. ¿Estás guapo? ¿Estás buscando a novio? Estoy de novio. ¿Estás de novio? Sí, no estamos muy contenta con el bigote, pero bueno. Yo no, me voy a dejar el bigote por ahí. Claro. Después me contás de tu novia. Sí, siempre fui muy bichera, perrera, papá, 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 pero desde que vivo sola, hace siete años igual que vivo sola, puedo ocuparme. Yo tengo dos perros, un gato en mi casa, mi mamá no me bancaba los ocho perros en mi casa. Si bien, podría tener con mucha más comodidad que yo ocho perros, claro. En la casa de mi madre, claro. No, no me bancaba los ocho perros. Igual me arrebanco porque eso... Y no me ha sido una company, mi mamá novieó — Igual había sido la enfermedad porque de mi alma lesiger dices